El balón interior es raro por parte del Ajax, sale ya el estudiante en Sede que pasito a pasito va avanzando metros y hace un poquito de teatro ahí. Chris Gerhoff. Es que amigo Chanka la vida empieza el viernes con el Excelsior Fegenov. Pero no hay señal internacional de ese partido, el Fegenov ha quedado tan bajo que ya no lo creo.